Chicas como están? Espero que se encuentren super bien el día de hoy Vamos a tener el tutorial por fin que me lo han pedido tanto De lo que es la pentabola Cassandra Miren yo hice esta gota también que me la han pedido mucho Yo se la voy a hacer para un próximo video Pero hoy le voy a hacer la pentabola en la técnica Cassandra Miren que bonita queda, esta es con perlas número 4 y mostacilla número 11 Para el tutorial yo voy a estar utilizando perlas número 6 y mostacilla número 8 Le voy a dejar acá un cuadrito con las anotaciones que vamos a requerir para el video Para que sepan cuando me escuchen hablando, sepan de que le estoy hablando y se le haga un poquito más Vamos a los materiales, vamos a utilizar hilo Fahrenheit número 8 Mirenlo acá, vamos a estar utilizando mostacilla número 8 en color dorada Y vamos a utilizar también perlas negras Mirenlo acá, número 6 Lo pueden hacer con cristales o con perlas como ustedes prefieran Yo lo quise hacer con perlas porque así es que va el trabajo que me solicitaron Entonces, vamos a empezar con esto Lo primero que yo voy a hacer es que voy a tomar mi aguja y la voy a enhebrar con dos yardas de hilo O sea Y vamos a ponerle cinco mostacillas y la vamos a llevar al final del hilo Mirenlo acá, yo tengo cinco mostacillas y la llevé al final del hilo Voy a hacer un nudito simple y voy a hacer dos y voy a hacer un nudito doble también Mirenlo acá Me va a quedar un poco descedente, lo vamos a mover a un lado Y así tiene que verse hasta ahora ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a avanzar una mostacilla Mirenlo acá Ya avanzo una mostacilla Y esta es la terminación que tiene que tener hasta ahora Miren, así tiene que tenerlo hasta el momento ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar una perla, una mostacilla, una perla, una mostacilla y una perla ¿Ven? Y lo vamos a entrar por la parte contraria O sea, por detrás de la mostacilla donde estoy Miren Yo salgo por este lado Mirenlo acá el hilo Y voy a entrar por detrás de esa mostacilla ¿Ven? Por detrás de la mostacilla Y así tiene que verse, ¿ven? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Durante estemos trabajando Todo nuestro trabajo tenemos que hacerle un bordeado O sea, vamos a pasar nuestra aguja Por cada una de las perlas Y cada una de las mostacillas que hemos colocado ¿Ven? Para reforzarlo Porque como esta pentabola no va a llevar nada en el centro Tenemos que ponerle esto para que no quede floja, no quede blandita y no se nos deshaga Tenemos que hacerlo con cada paso que demos Bien, luego que hacemos esto Yo voy a avanzar otra mostacilla Mirenlo acá Yo avanzo una mostacilla más Entonces, acá ¿Qué vamos a hacer? Ya aquí cambia la cosa Vamos a tomar una perla Una mostacilla Una perla Y una mostacilla ¿Ven? Empezando en perla Y terminando en mostacilla Dos de cada una Y vamos a entrarla No por la mostacilla Sino por detrás de la perla Que está detrás de ella Repito Por esta perla Que está detrás de la mostacilla Donde estoy Por detrás de esa perla Que vamos a entrar Y vamos a pasar Por la mostacilla Y vamos a avanzar otra más ¿Ven? Repito Paso por detrás de la perla Avanzo La mostacilla Donde estoy Y avanzo una mostacilla Y así se le tiene que ver Ya está tomando forma ¿Ven? Entonces Acá Hago lo mismo Voy a tomar una perla Una mostacilla Una perla Y una mostacilla Y la voy a pasar Otra vez Por detrás de la perla ¿Ven? Por detrás de la perla Y entrando a la mostacilla Y avanzando Una mostacilla más Mirenla acá Avanzo Una mostacilla Entonces ¿Qué yo voy a hacer acá? Lo mismo Vamos a bordear Todo El trabajo Vamos a entrar Nuevamente Y vamos a bordear Todo ¿Ven? Entramos por la perla Por la mostacilla Por la siguiente perla Por la mostacilla Y bajamos Y damos la vuelta ¿Ven? Esto es para reforzarlo Porque les recuerdo Que esto no va a llevar Ningún centro Adentro Va a estar Simplemente en el aire Y por eso Tiene que estar Bien fortalecido Mirenla acá Entonces acá ¿Qué yo voy a hacer? Lo mismo Voy Tengo aquí ya Cuatro perlas Y aquí están Mis cinco mostacillas Entonces me faltaría Un cierre acá Para culminar Entonces ¿Qué yo voy a hacer? Lo mismo que he hecho hasta ahora ¿Ven? Voy a hacer lo mismo Voy a tomar Una perla Una mostacilla Una perla Y una mostacilla Y voy a pasar Por detrás De la perla Donde estoy Mirenla acá Y avanzo ¿Ven? Ya acá Está mi flor Prácticamente formada Entonces ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo Voy a bordear Y luego voy a hacer El cierre ¿Ven? Vamos a bordear Todo lo que pusimos Para que quede Fortalecido Y luego Vamos a darle Cierre A este trabajo Como les dije En las anotaciones Ahí ustedes Lo anotan Y van a saber Lo que es un cierre Lo que es un aumento Y esto le va a facilitar Este trabajo Que estamos haciendo Dime un segundo Que a veces Se pone un poquito pesado Acá Ya estamos dentro Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a subir A esta perla Que está acá Donde está mi hueco Cualquiera de las dos Porque me falta terminarlo Para que complete Todos los espacios vacíos Entonces yo subo A la perla Miren Estamos acá Arriba de la perla Déjame cruzar el hilo Déjame un segundo Ahora sí Bien Cuando estemos aquí Encima de la perla Entonces vamos a hacer Un cierre El cierre ¿Qué es? Una mostacilla Una perla Y una mostacilla Y la vamos a pasar De una perla A la otra Mirenlo acá Una mostacilla Una perla Y una mostacilla Y de una perla A la otra Por la parte de arriba Miren Por la parte de arriba Yo voy A entrar ¿Ven? Mirenlo acá Ya está terminada ¿Ven? Que tiene cinco lados Alrededor Así como tiene cinco lados Dentro Tiene cinco lados En el alrededor Entonces Vamos a Bordear todo Vamos a dar la vuelta aquí Para que se me haga más fácil Yo voy a subir Para bordear todo Lo que puse ahora ¿Ven? Lo que yo voy a hacer Voy a pasar el hilo Por todo lo que coloqué Voy a pasar por la mostacilla Por la perla Por la mostacilla Y voy a dar la vuelta nuevamente Voy a entrar Y voy a volver a subir Miren Cuando yo suba acá Deme un segundo Déjenme entrar por acá Pueden subir por cualquiera De las esquinas ¿Ven? Yo voy a subir A ¿Ven? Que arriba quedan Como unas pullitas Miren Una de estas pullitas Yo voy a trabajar Voy a subir Hasta una de ellas En este caso Yo entro por acá Voy cruzando Hasta llegar A la punta Que es una de estas pullitas ¿Ven? Entonces voy a entrar Por la mostacilla Y voy a subir Ya aquí estoy colocada En esta perla Que era donde yo quería llegar Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer Un aumento Aquí vamos a empezar A hacer aumentos Ya desde acá Miren que tiene cinco lados Y adentro tiene cinco perlas Y cinco mostacillas ¿Ven? Entonces vamos a hacer El primer aumento Que es Una mostacilla Una perla Una mostacilla Una perla Y una mostacilla En total son tres mostacillas Y dos perlas intercaladas ¿Ven? Aquí está Entonces ¿Qué yo voy a hacer? Voy a entrar Por el lado contrario De la perla Donde me encuentro Miren Por el lado contrario Y esto es un aumento ¿Ven? Cada vez que ustedes Hacen un aumento Se le agrega Una mostacilla A cada uno De los lados Recuerdan que tenía dos En cada lado Ahora tienen tres ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo Voy a bordear todo El alrededor Y luego que ya yo Bordé esto Vamos a hacer Otro aumento Yo se lo anoté En la parte Inicial del video Recuerdan Que les dije Que lo anotaran Que íbamos a hacer Aumentos Íbamos a hacer cierres Íbamos a hacer Completivos Entonces acá Yo voy a hacer Otro aumento Voy a subir De cualquiera De los dos lados Pueden hacerlo Porque son iguales Si ustedes lo ven Cualquiera de los dos lados Son iguales Entonces Yo aquí voy a hacer Otra flor Entonces aquí tengo tres Y tengo que tener cinco Y tengo que tener Cinco perlas también Entonces yo voy a hacer Acá otro aumento Voy a tomar Una mostacilla Una perla Una mostacilla Una perla Y una mostacilla Ven Y voy a entrar Por el lado contrario De la perla Donde estoy Ya ya entré Por el lado contrario ¿Qué vamos a hacer? Vamos a bordear todo Recuerden que todo Debe ser Bordeado No me voy a cansar De repetir en el video Porque es Importantísimo Que bordemos todo Para que nuestro trabajo Mostacilla Entonces Entonces ¿Qué me falta? Ya me falta solamente Darle cierre A este Lado A esta flor Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el cierre Lo primero que vamos a hacer Es un completivo Un completivo Es una mostacilla Ven Esta mostacilla Yo la voy a pasar De cristal a cristal Por la parte de abajo Perdón De perla a perla Por la parte de abajo Mirenlo acá Y aquí Ya yo le completé Las cinco mostacillas Que deben tener En el centro Ven Ahí están completas Las cinco mostacillas Del centro Entonces Vamos a hacer Un cierre acá Vamos a tomar Una mostacilla Una perla Y una mostacilla Y vamos a pasar De una perla A la otra Por la parte de arriba Miren Ya yo cerré Con el completivo Y de acá A acá Por la parte de arriba Es que yo voy a pasar Mi cierre Y luego voy a entrar A la parte de adentro Y voy a bordear Todo Lo que tengo adentro O sea Las mostacillas Tengo que bordearla Para que queden fortalecidas Ven Le voy a pasar mi aguja Por todas las mostacillas Así mi trabajo Queda bien Bien Hecho Y las mostacillas Quedan bien ubicadas No se ven feas Yo voy a hacer Lo que es el bordeado Bien Pasando mi aguja Por cada una De las mostacillas Entonces Miren Yo tengo acá Déjenme terminar Espérense Para yo decirle Lo que vamos a seguir Haciendo Espero que esta explicación Que le estoy dando Sea lo más Clara Lo más fácil Para ustedes Posible Porque eso es lo que yo trato De que lo que yo le explique Para ustedes Se le haga fácil Y puedan trabajar Lo mejor posible Miren Yo voy a salir Por una de las Del medio De cualquiera De los lados ¿Por qué? Miren Aquí yo tengo dos Y al lado tengo dos Tengo que pasar El bordado De las perlas Que coloqué Del cierre Para que se ajuste Entonces cuando yo termine Con el cierre Voy a quedar Acá Miren Entonces que yo voy a hacer Me voy a colocar En esta perla Y ahí estoy Aquí arriba Miren acá Yo tengo una Y dos Tengo una y dos Flores Entonces Son cinco Esas cinco flores Van a quedar Alrededor de una No es que son Cinco flores Una al lado De la otra Sino que va a quedar Un centro Y al lado De ese centro Van a ser cinco Miren yo voy a colocar Otra aquí Porque miren Ya yo tengo tres Ya estoy casi terminando Esas flores Entonces vamos a hacer Un aumento Aquí también Vamos a hacer Un aumento Una mostacilla Una perla Una mostacilla Una perla Y una mostacilla Y vamos a entrar Por el lado contrario De la perla ¿Ven? Entonces ya aquí Yo hice un aumento Y me quedaron aquí Cuatro mostacillas Ya esta flor Solamente hay que darle cierre Pero primero Vamos a bordear Todo Lo que acabamos De poner O sea El aumento Que pusimos Tenemos que darle Lo que es Un bordado Un bordeado A todo Miren yo acá Acabo de terminar Lo que es el bordeado Vamos a subir Ahora para quedar Aquí arriba Del cristal De la Disculpen De la perla La costumbre De decir cristal Trabajamos tanto Con cristales Entonces de acá A acá Miren de acá A acá Yo voy a hacer Primero el cierre Y después voy a hacer El completivo Es lo mismo Sea por dentro Sea por fuera Lo mismo Una mostacilla Una perla Y una mostacilla Es el cierre Entonces va a pasar De perla A perla Mirenlo acá Cuando yo haga El cierre De acá De la perla De arriba A la perla En el otro lado Arriba Entonces aquí adentro Yo voy a poner El completivo Que es la mostacilla Que me falta Para completar Las 5 de dentro Ven que se queda Como un hueco Ahí Yo se lo voy a poner Del lado Miren Voy a abrir un poco Para que lo puedan ver Entonces acá Yo hice Lo que es El cierre Pero aquí me falta El completivo Porque tengo 4 mostacillas Y me falta una Entonces de este cristal De esta perla Disculpen A la otra perla Yo le voy a poner La mostacilla Pasando por dentro De ellas Pero por la parte De abajo Miren Ven Entonces ya acá Ya yo cierro Lo voy a poner De este lado Miren Lo puse Del lado de afuera Porque de aquí Usted no va a poder ver Entonces aquí Ustedes lo ven mejor Pero es lo mismo Acá yo solamente Voy a hacer Es que voy a bordear El cierre que hice Ven Y voy a entrar Para bordear Todas mis mostacillas Vamos a bordear Todas las mostacillas Ven Ven que fácil es Esto es bastante fácil Nada de complicaciones Solamente es que Hay que seguir los pasos Y saber Que es lo que van a poner En cada lugar Ya esta sería Nuestra tercera Florcita Que ya estaría Formada Déjenme mover esto Acá Espérense Ok Perfecto Entonces que yo voy a hacer Miren Ya yo tengo acá Tres flores Déjenme terminar De hacer El alrededor Ya yo acá He combinado Entonces miren Yo tengo tres flores Tengo una acá Una acá Y una acá Pero me falta una Que queda al frente De esta Que sería En este lado Ven que ya está Casi terminada Entonces yo voy a pasar De acá Voy a ir cruzando Hasta llegar a esta parte Ven Voy a cruzar entre la pelda En la mostacilla Hasta llegar A esta parte Ya hay aquí Aquí me falta una Y hay otra Y hasta que terminemos Son cinco en total Y el centro Ustedes van a ver Cuando yo avance Un poquito más Ven Yo voy a pasar Por las perlas Y por las mostacillas Hasta que yo pueda Llegar a ese punto Que es donde voy a hacer Mi siguiente flor Vamos a ver Por acá Es un poquito A veces Un poquito complicado Pero aquí vamos Ya aquí Hemos llegado A donde teníamos Que llegar Miren Acá ya yo tengo Tres mostacillas Entonces me falta una Lo cual hace Que yo tenga que hacer Un aumento Yo siempre me voy a poner En las puntas Ven La que se ven como arriba Así como que queda En la punta No hundida Esas son las que vamos A trabajar siempre Para hacer los aumentos Entonces miren acá Mi aumento Una mostacilla Una perla Una mostacilla Una perla Y una mostacilla Y lo vamos a pasar Por el lado contrario Ven Entonces aquí Yo estoy haciendo Ya yo aquí tengo Mis cuatro mostacillas De adentro Y tengo mi aumento Voy a bordear el aumento Y voy a poner El completivo Y el cierre Acá Vamos a bordear Todo el aumento Que hicimos Si ustedes se fijan Esto te lleva De un lado Para otro Porque ustedes Donde tienen Ven que se forma Una flor Tienen que ir A rellenarla Entonces ya yo acá Estoy terminando De hacerle todo El borde Al aumento Que hice Ven Entonces que voy a hacer Me voy a dirigir A la parte de arriba Para completar Mi flor Voy a subir Y voy a terminar Quedando En este caso En la parte De adentro Como quedé En la parte De adentro Es más fácil Hacer lo que es El completivo Primero Y luego el cierre Si quedan arriba Entonces hacen Primero el cierre Y luego el completivo Completivo es Una mostacilla Que va de esta perla A la siguiente Por la parte De adentro Ven Mirenla acá Y aquí Yo hice el completivo De esta flor Entonces vamos a hacer El cierre Que ya aquí Se forma una Entonces vamos a hacer Primero el cierre Y luego lo vamos a unir Para que vean Mejor Mirenla acá el cierre Una mostacilla Una perla Y una mostacilla Y lo vamos a pasar De la parte de arriba A la parte de arriba Ven Ya aquí está Nuestra flor formada Vamos a hacer Todo que es El Alrededor de ella Y el alrededor Del completivo Miren aquí Ya hice el alrededor De adentro Entonces estoy haciendo El alrededor Del cierre Voy a volver a bajar Y voy a salir Aquí al lado Ven En la que me queda Al lado Porque ya aquí Se está formando También una flor Mira Un, dos, tres, cuatro Y este es el centro Entonces me falta Una y dos Mirenla acá Una y dos Estas dos Me faltan Para completar Mi pentabola Entonces yo voy a salir Aquí A la punta Ven como siempre digo Que vamos a salir En una de las puntas Entonces acá Es que yo voy a poner Un aumento Nuevamente Para que se me Completen cuatro Mostacillas Ustedes saben que el aumento Es una mostacilla Una perla Una mostacilla Una perla Y una mostacilla Mirenla acá Y siempre lo vamos a pasar Por el lado contrario De la perla Donde estamos Ven Ya aquí yo formé Las cuatro mostacillas Que necesito En el centro Entonces que vamos a hacer Vamos a bordear Todo nuestro aumento Seguimos haciendo Lo que es Bordeo De nuestro aumento Y vamos a terminar Acá Ven Ven Entonces Si ustedes se fijan Como les dije anteriormente Déjenme terminar Espérense Para que ustedes vean Lo que yo estoy tratando de decir Ven Miren Entonces acá Yo tengo que dirigirme A este lado ya Para hacer lo que es El cierre De esta flor Que ya yo formé Ven Entonces que voy a hacer Voy a volver a entrar Por acá Hasta que yo termine En la perla Que me queda De ese lado Ven Entonces acá Que yo voy a hacer Ya yo aquí voy a hacer Lo que es el completivo Y luego voy a hacer El cierre Porque quedé por dentro De la perla Ven Tomo una mostacilla Y paso de una perla A la siguiente Mirenlo acá Y ya aquí Yo hice Una nueva flor Entonces Aquí vamos a hacer Un cierre Vamos a poner Una mostacilla Una perla Y una mostacilla Para cerrar este trabajo Mirenlo acá Entonces lo hacemos De arriba De la perla A la siguiente perla Y vamos a hacer Vamos a pasar Por dentro Vamos a voltear El centro Para darle forma Nuestras mostacillas Este es un trabajo Que queda muy bonito Muy muy bonito Lo pueden utilizar Para mil Cosas Que puedan hacer En la vista Ya sean aretes Ya sean pulseras Ya sea Díger de una cadena Lo que ustedes quieren Pueden utilizarlo En un llavero Un sinnúmero De aplicaciones Lo pueden utilizar Entonces ya yo acá Bordeé Todo mi centro Voy a subir A hacer lo que es El bordado Del cierre Entonces si ustedes Se dan cuenta De este lado Ya a mi se me formó Otra flor Ven Ya tengo aquí Cuatro Y el centro Entonces esta es la número cinco Que es la terminación Entonces voy a tomar Una mostacilla Para hacer lo que es El completivo Y voy a darle cierre Ahora con Una mostacilla Mirenlo acá Disculpen que se me movió Vamos a ver Entonces aquí Vamos a hacer el cierre Vamos a tomar una mostacilla Una perla Y una mostacilla Para cerrar Mirenlo acá Ven que esto no es tan difícil Lo que pasa es que Es muy repetitivo Y al ser Dándole la vuelta Uno se enreda un poquito Y se le puede complicar Pero Si siguen los pasos Así como se lo estoy dando Y aprenden lo que es Cada cosa Lo van a poder hacer De una forma Muy muy fácil Espero que esta forma Que se lo estoy explicando Porque hay mil formas De explicarlo Hay mil formas de hacerlo Pero esta es la que A mi me funciona Espero que a ustedes También le funcione Y que se les sea fácil De hacer Entonces yo acá adentro Estoy haciendo El bordeado De todas mis mostacillas Ven Para que queden bien ubicadas Y fortalecer El trabajo también Entonces luego Que yo haga esto Voy a volver A subir Porque ya se me están Formando más flores Miren yo tengo aquí Una Flor Ya terminada Ven Entonces mirenlo acá Este es el centro Y tiene Una, dos, tres, cuatro Y cinco Ven Y el centro Entonces ya aquí arriba Se me ha ido formando De a tres Ven Miren tres Ya aquí hay una flor Aquí hay otra Aquí hay otra Y aquí hay otra Que tenemos que hacer Tenemos que hacerle aumentos Para completar Cada una de esas flores Entonces como les dije Nos vamos a ir a una de las puntas La que a ustedes les convenga más La que quede más cercana Porque en las puntas Es que vamos a trabajar Siempre se van a ver Porque siempre queda como una puntica arriba Y en esa es que nosotros trabajamos Ven Entonces yo hago un aumento Lo cual va a hacer que una de esas flores se complete Entonces tomamos una mostacilla Una perla Una mostacilla Una perla Y una mostacilla Este es mi aumento Y lo vamos a pasar Miren acá Vamos a pasar por el lado contrario De esa perla donde estamos Como les dije es totalmente repetitivo Pero tengo que hacerse lo completo Para que lo puedan ver terminado Y lo entiendan a la perfección Ven Entonces miren Aquí está mi completivo Lo estoy poniendo del lado al revés Para que lo puedan ver Ven que de ambos lados Se me formaron una flor Ya tengo cuatro de este lado Y cuatro del otro Eso fue lo que hizo mi Mi aumento Disculpen Tengo cuatro de cada uno de los lados Ven Miren aquí De este lado Déjenme terminar de hacer Lo que es el borrado De este lado miren Tengo cuatro Ven Cuatro mostacillas Y cinco perlas Y de este lado también la tengo Entonces cualquiera de los dos lados Lo pueden trabajar Aquí yo voy a hacer Un completivo Y lo voy a hacer de esta mostacilla Allá ¿Qué voy a hacer? Voy a entrar a la perla Y voy a hacer el cierre primero Porque quedé en la parte de arriba Miren acá Entonces voy a tomar Una mostacilla Una perla Y una mostacilla Y ahí voy a pasar de la parte de arriba A la parte de arriba siguiente Y ya aquí Ya yo estaría dándole cierre A esta flor Solamente me faltaría el completivo Que es la mostacilla Disculpen eso Que es la mostacilla Que vamos a colocar En la parte de adentro Miren como se cierra ¿Ven? Ya aquí esta flor está cerrada Entonces vamos a tomar una mostacilla Y vamos a completar Las cinco del centro Pasando de perla A perla Miren acá Vamos a bordear El cierre Bordeamos todo el cierre Y bajamos a la parte de adentro Para bordear todas las mostacillas Ven que se van formando solas Miren aquí al lado Ya yo tengo otra Que se ha formado Lo más complicado Es la primera y la segunda florcita Que es donde se ven las diferentes cosas Pero después todo lo otro es repetitivo Miren aquí ya yo tengo cuatro Ya aquí solamente tengo que hacer Un cierre Y un completivo Porque ya se me formaron Las cuatro mostacillas de adentro Y las cinco perlas de afuera Vamos a hacer un cierre Cerramos Ponemos un completivo en la parte de adentro Bordeamos todo Déjame entrar el dedito aquí Para que lo puedan ver mejor Miren acá yo hice el cierre Aquí voy a poner un completivo De una perla a la siguiente Voy a bordear todo el cierre Y luego voy a bordear Todas las mostacillas En la parte de adentro Esto es para fortalecerlo Recuerden que no vamos a poner Nada adentro de esta pentabola Va a quedar en el aire Por eso tiene que estar Lo más fuerte posible Para que no Quede hundida de un lado Ni se mueva Tiene que quedar perfecta Que ustedes la toquen Y no se hunda Si tienen que pasar más de una vez A mi no No me ha sido necesario Pasar más de una vez Por todo el bordado Porque el hilo Fahrenheit Después de todo es bastante durito Lo pueden hacer con hilo nylon También Pero El hilo nylon Es difícil de entrar por la aguja Ya que Este yo lo estoy haciendo grande Pero normalmente Se hace con perlas Número 4 O cristales Número 4 Y mostacilla Número 11 Entonces el hilo nylon Sería un poquito complicado Para entrarse en una aguja Entonces por eso yo Opto por el Fahrenheit Que es más fácil de trabajar Y también es durito Miren aquí Ya yo tengo otra flor formada Vamos a hacer lo mismo Vamos a darle cierre A esta flor Vamos a hacer un cierre Y luego vamos a poner Un completivo Ven Yo le estoy dando cierre Voy a poner una mostacilla Para completar en la parte de adentro Y miren como me está quedando Miren que chulo Ya esto se está culminando Voy a entrar por la parte de abajo De la perla siguiente Para hacer el completivo O sea ya esto Ustedes lo manejan Perfectamente solas Porque ya esto es Totalmente repetitivo Miren Yo estoy bordeando todo Voy a bordear La parte de adentro Y luego lo voy a enseñar La parte más simple Que es la final Miren que aquí se formaron 4 4 Y 4 Aquí solamente hay que terminarlo ya Ya su trabajo está Prácticamente hecho Vamos a terminar acá Esto es bastante fácil señores Recuerden También tenemos el grupo De Facebook Donde ustedes me pueden Escribirme Pueden mandar fotos De sus trabajos Ahí estamos compartiendo Todas Las que ya se han incluido En el grupo Y también tenemos la página De Instagram Por donde pueden Mandarme su sugerencia Y ahí yo publico Primero lo que voy a subir Miren ya aquí Yo he terminado Ya aquí Yo lo que voy a hacer Es que voy a poner Una mostacilla De una perla A la siguiente Miren Porque ya aquí Está todo completo Miren Pongo una mostacilla De una perla A la otra Ven Y se forman Todas las de adentro Y aquí está La pentabola Terminada Solamente me falta Darle El bordado A todas las que hemos Colocado nuevas Y ya Miren que bonito Así queda Su pentabola Miren que fácil es Esto no es nada complicado Esto solamente es Llevar el conteo Y saber Donde hacer un aumento Y Y Donde dar cierre Ya está toda terminada Y ahí yo hice El bordeado De todas las mostacillas Miren que durito es Ven Que queda bien durito No hay que ponerle Nada en el centro Ya aquí Yo lo que voy a hacer Es que voy a poner Un enganche Y voy a tomar Ocho mostacillas Ocho mostacillas Para hacer el enganche Mirenlo acá Ocho mostacillas Y voy a pasar Por el lado contrario De una de las perlas Que fue donde terminé Mirenlo ahí Paso por el lado contrario Voy a volver a entrar Por todas las mostacillas Y la perla también Para hacer un bordeado También acá Paso por todas las mostacillas Miren Esto es para fortalecerlo Para que no se deshaga Ni el enganche Ni la pentabola Miren que bonita se ve Me encanta Así como está En color negro Aunque lo hice En color negro Para que ustedes Lo pudieran ver mejor Pero creo que Si lo hubiese hecho En color blanco También se ve mejor Lo que voy a hacer Es que para el próximo Que es la gota Lo voy a hacer En color blanco Miren yo pasé Por el hilo Y lo que voy a hacer Son unos nuditos Simple para ajustar Corto el excedente Y ya mi trabajo Estaría listo Si ustedes hacen Este trabajo Recuerden chicas Me pueden mandar La foto Por el grupo De Facebook En la cajita De información Yo le dejo Todo La página de Instagram El grupo De Facebook Y allá Le dejo Los materiales También Y en nuestro Segundo canal Que es para Manualidades Y artesanías De niñas O niños Miren que bonito Se ve Con la perla Número 4 Y la mostacilla Ven Aunque yo lo hice Grande Para que lo pudieran Ver mejor Y esta es la gota Que está muy solicitada Ahora mismo Está muy de moda Que se la voy a hacer Para un próximo tutorial Miren que bonita Se ve también Es lo mismo Que hacer una pentabola Unico que al final Le vamos a poner De 6 perlas Para hacer Las flores Nos vemos En el próximo video Chicas Bye